Mostrando el desplante, la lucha y la agonía en el ring, la LLC trae un evento para todos los amantes del Westwood. Un evento revelaciones que contará con la visita desde Bolivia de las Cholitas Luchadoras. Vienen las invitadas de mundialmente reconocidas las Cholitas Luchadoras, Julia La Paseña y Elizabeth Larroba Corazón. Sobre eso tenemos las entradas también a la venta que son galería a 2.000 pesos, rings hay 3.000 y para conocer a los luchaores y que van a poder entrar antes del evento tenemos el meet and greet a 5.000 pesos donde podrán compartir con las Cholitas Luchadoras, con nosotros mismos los luchadores de LLC y también compartir un pequeño cóctel con la federación. Sobre los enfrentamientos, bueno, mi enfrentamiento es contra Daken y JTN por una opción al título violento de LLC que nos tenta Dinamo actualmente. Un evento en el que también los niños podrán compartir con sus luchadores favoritos, ya que están preparados. Pero la pregunta es, ¿cuántas sorpresas habrán esta vez dentro de la LLC? Sorpresas, no nos han dicho, la dirección no nos ha dicho absolutamente nada, solo, pero como siempre en LLC siempre hay sorpresas, así que, y también muchas tradiciones, así que, si quieren enterarse de todo eso, vengan, estamos aquí en el estadio Techao vendiendo entradas para que se puedan enterar todos los pormenores que van a ver en el evento. Lucha que será transmitida por Calama Televisión a través de la señal 13 de VTR, para que los fanáticos no se pierdan ningún momento de la emoción y atrenarina de la lucha libre de Calameño. Este, claro, por primera vez este evento será televisado en Calama TV, así que la gente que no pueda concurrir al estadio Techao este sábado 5 de agosto lo va a poder ver por las pantallas de Calama TV. La idea es que vengan, porque el evento va a estar buenísimo, van a haber luchas por los campeonatos, van a haber sorpresas, van a haber retornos de ex luchadores al parecer, van a haber traiciones, va a haber mucho más, va a estar muy bueno este evento, van a estar invitadas las cholitas que han luchado en Japón, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, así que se viene muy bueno este evento. La invitación está hecha para este sábado, a partir de las 17 horas, en el estadio Techao de Calama para disfrutar y vivir lo mejor de la lucha libre calameña, y a través de las pantallas de su canal local, Calama Televisión.